Recibo un cordial saludo, mi nombre es Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y una de las preguntas que con mayor frecuencia recibo es la siguiente Angelo, ¿cómo puedo pagar, cómo puedo cancelar los productos en tu tienda virtual? Y esto realmente es muy sencillo, tienes a tu disposición para pagar, para adquirir cualquiera de nuestros productos y servicios la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, lo puedes hacer también a través de transferencia bancaria o lo puedes hacer a través de giro desde el exterior, ¿cómo o cuál es la mecánica de todo esto? Por ejemplo, cuando pagas con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito tú puedes usar los botones comprar de Paypal o de PayU que encontrarás en nuestro sitio de internet tú primero ingresas en la tienda virtual, cuando entras a la tienda virtual allí se despliega el catálogo completo de todos nuestros productos y servicios clicas, haces clic en el que sea de tu interés y a partir de allí puedes elegir si pagar con Paypal o pagar con PayU yo sugiero, sugiero que pagues con Paypal si el pago lo quieres realizar denominado en euros o denominado en dólares de los Estados Unidos sugiero asimismo pagar a través del botón comprar de PayU que es ese que encontrarás de color verde sugiero utilizar el botón comprar de PayU si vas a realizar el pago en pesos colombianos si estás ubicado en Colombia, por ejemplo, te sugiero pagar con PayU tú tienes que hacer los cálculos si te conviene pagar en dólares, en euros o en pesos colombianos debes hacer tus cálculos para saber cómo te sale mejor también puedes realizar el pago a través de transferencia bancaria la transferencia bancaria la puedes realizar a nuestro banco ubicado aquí en España que es donde nosotros tenemos nuestro domicilio o a nuestro banco ubicado en Colombia si estás en Colombia, lógicamente es mucho más fácil que realices transferencia bancaria a nuestro banco en Colombia si estás en España, en la zona euro o en los Estados Unidos de Norteamérica o en cualquier lugar del mundo porque da exactamente igual desde cualquier lugar del mundo puedes realizar una transferencia bancaria hacia nuestro banco en España tú simplemente debes ver qué es lo más fácil si estás en España, lógicamente nuestro banco español es el que más te conviene por facilidad si estás en Latinoamérica o en Colombia nuestro banco ubicado en Colombia es el que más te conviene por facilidad el otro medio de pago que tienes a tu disposición es realizando un giro desde el exterior utilizando compañías como Western Union o MoneyGran entonces ya lo sabes, es muy fácil puedes realizar el pago a través de tarjeta de crédito o tarjeta débito tarjeta de crédito como Visa, Mastercard o American Express utilizando nuestros botones comprar de Paypal o nuestro botón comprar de PayU lo que más te convenga o también a través de transferencia bancaria en nuestro banco en España o a través de nuestro banco en Colombia o a través de giro desde el exterior debajo de este video encontrarás más detalles acerca de todos los medios de pago que tienes a tu disposición elige uno, el que más te convenga y comienza tu propia educación financiera si tienes preguntas escríbenos a info.experium.es me despido, soy Angelo Rico profesor y analista muchas gracias por tu atención hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!